Hola, en el día de hoy le vamos a mostrar cómo activar las cuñas en este automatizador Zara Radio, en la partecita de abajo aquí nos muestra del 1 al 9, esto nos permite colocar por ejemplo alguna publicidad o alguna promoción, la sigla de la emisora, el número de teléfono que tengamos o grabaciones que necesitemos fácil acceso durante un programa en vivo, lo podemos hacer con este programa, ok, ya tenemos abierto aquí Zara Radio, nos vamos a ir a esta parte de arriba, nos vamos a ir a esta opción que dice editar cuñas, luego aquí nos da el panel la opción para ingresar, para cargar algunas demuestras que vamos a hacer hacemos doble clic sobre el 1, aquí ya nos da las opciones, vamos a hacer clic sobre esta, le vamos a dar open, le vamos a dar aceptar, vamos a repetir el paso para que ustedes puedan ver cómo acceder, venimos aquí arriba, cuñas, editar cuñas y vamos a volver a hacer el proceso, doble clic sobre el número 2, aquí nos da la opción, le hacemos un clic, le damos open, le damos aceptar y aquí vemos que ya se van agregando, vamos a repetir el paso para que ustedes lo puedan ver, cuñas, editar cuñas, doble clic sobre el número que queremos asignar en la posición, le hacemos clic ahí, le damos open y vamos a cargar otra más, doble clic, vamos a la última, le damos open y una vez que ya tenemos cargado los archivos, le damos aceptar y nosotros podemos estar haciendo un programa en vivo y cuando nosotros necesitemos que salga por ejemplo la grabación que hayamos asignado aquí, lo pulsamos y ahí sale automáticamente la grabación sin interferir con lo que es la programación o el contenido que tengamos en la ventana de producción, también tenemos la opción de presionar en este caso en el número 2, si pulsamos el número 2 en el teclado, también nos deja realizar esa función, recuerden lo pueden pulsar manualmente aquí, o también en este caso el número 4, la cuña número 4, pulsamos el número 4 en este caso en el teclado, y de esa manera podemos tener como le mencionábamos hace un momento, una sigla de la radio, la apertura de un programa, el cierre, un anuncio que tengamos que hacer por ejemplo de redes sociales, del número de teléfono o número de whatsapp que queramos o necesitamos anunciar durante el programa, lo podemos hacer, el sistema nos permite hasta colocar nueve audios, recuerden para agregar o editar los existentes nos vamos a cuña, editar cuñas y ahí podemos seguir agregando o luego podemos editarlo, recuerden que dando doble clic sobre el número, en este caso que nosotros queremos editar, automáticamente nos da la opción para cargar uno nuevo, para eliminarlo, en este caso también lo administran todo desde este mismo panel, recuerden de suscribirse, comentar y compartir este video así otras personas pueden aprender esta función que trae este programa para emisoras de radio llamado Sara Radio, muchas gracias por ver este video y nos vemos en otra oportunidad